Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. El día de hoy les traigo un súper adelanto y esto es en la previa de los libros de cupones que esperamos recibir el día domingo 9 de febrero en los periódicos y nos vienen lo que son dos libros de cupones, un libro de la SmartSource y un RetailMeNot. Para la semana del 2 de febrero ya les compartí el vídeo de la previa de los libros de cupones. Si no lo has visto aquí te dejo una tarjetita. Como siempre hay cupones que son regionales, lastimosamente no nos llegan a todos, así que la recomendación es que usted si va a adquirir su periódico local siempre verifique que en el mismo vengan los libros de cupones, no vaya a ser la de malas que usted va a pagar su periódico y al momento de revisar resulta ser que no vienen los cupones. Y ahora sí, damos inicio a ver qué nos trae el libro de cupones del SmartSource. Esta es la portada, puede variar de acuerdo al estado donde usted se encuentre, pero aquí nos vienen cupones para cosméticos de Allmay. Nos viene cupón de 3 dólares de descuento para el cosmético de la cara, cupón de 2 dólares de descuento para el cosmético de los ojos y para lo que es el labial el cupón que viene es de 1 dólar. También para las toallitas desmaquillantes viene cupón de 3 dólares de descuento en 2. La semana actual del 2 de febrero en CVS, todas las personas vamos a estar recibiendo un cupón misterioso para cosméticos de Allmay. Realmente no sabemos aún si para la semana del 9 de febrero vamos a tener oferta en estos productos, pero si usted se quiere aguantar un poquito para ver si viene oferta, ya que para esta siguiente semana vamos a tener estos cupones para poder combinar y así sacarle un mayor provecho a ese cupón. Tenemos lo que es cupón para los productos Nutella de 1 dólar de descuento en 1, para los Pediature viene cupón de 7 dólares de descuento en 2 y para un producto viene cupón de 3 dólares. Para esta solución de los ojos viene cupón de 2 dólares de descuento en 1, cupón de 4 dólares de descuento en 1, para la pasta dental Colgate nos viene un cupón que es de 1 dólar para un producto. Para lo que son estos otros productos nos viene cupón de 1 dólar de descuento en 3 y aquí se nos muestran lo que son cupones para estos otros productos. Para las vitaminas o los productos de St. Joseph viene cupón de 1 dólar y de 2 dólares. Para la Sirtec viene cupón de 10 dólares de descuento en 1 y de 4 dólares de descuento en un producto. Para los cosméticos de Revlon aquí también esperamos recibir cupones, nos viene cupón de 3 dólares de descuento para el cosmético de los ojos o labial. También nos viene cupón de 3 dólares de descuento para el cosmético de la cara y cupón de 1 dólar de descuento para los tools para los ojos. Entonces aquí estos cupones nos van a caer muy bien ya que recordemos que en Walgreens está provisto que para la semana o mejor dicho los días del 13 al 15 habrá un evento de belleza así que ahí vamos a poder utilizar estos cupones. Nos vienen también cupones para estos productos de 1 dólar de descuento en 2. Para esta salsa viene cupón de 80 centavos en 4. Para estos otros productos nos vienen cupones de 5 dólares de descuento en 1 de 2 dólares de descuento en un producto. Para las Tylenol de niño viene cupón de 1.50 en 1. Para los productos Refresh viene cupón de 5 dólares de descuento en 1 de 3 dólares de descuento en 2. Para los bureaus viene cupón de 2 dólares y de 1 dólar en un producto. Para estos otros productos estas granolas viene cupón de 1 dólar de descuento en 2, de 1 dólar de descuento en 2 y de 1 dólar de descuento en 2. Para esta comida es para los gatitos viene cupón de 4 dólares de descuento en un producto. Para las sopas Campbell viene cupón de 1 dólar de descuento en 1. Para el papel viva, el papel toalla cupón de 1 dólar de descuento en un producto. Y aquí nos vienen estos cupones que son para este restaurante. Nos vienen cupones para los productos UbiCotex, pero en esta ocasión los cupones son nada más de 1 dólar de descuento en 1 para los tapones. Y también nos viene cupón de 1 dólar de descuento en 1, ya sea para las toallas femeninas o los liners. Ahora vamos a ver qué nos trae el libro de cupones de Rich Alminot. Esta es la portada y en él nos vienen cupones para los productos CeraVeCotex, cupón de 3 dólares de descuento en 1 y cupón de 3 dólares de descuento en un producto. Para los productos Softscrew viene cupón de 75 centavos en 1. También para las pastas dental Bursts viene cupón de 2 dólares de descuento para la pasta de adulto. Y para la pasta de niño el cupón que viene es de 75 centavos en un producto. Nos viene este cupón es para el labial de Maybelline, el cupón es de 2 dólares de descuento en 1. También nos viene cupón para el señor del smoking blanco, el producto Persil, cupón de 2 dólares de descuento en un producto. Y aquí nos viene un cupón Bogo que consiste Compra1, que es básicamente este producto es nuevo y puedes llevar el shampoo o acondicionador de L'Oreal El Vive gratis. El máximo del cupón es de 4.99. Pero también aquí nos vienen cupones para los productos L'Oreal El Vive, cupón de 4 dólares de descuento en 2, que es el que generalmente recibimos. También aquí vienen cupones para los productos Garnier Fructis, cupón de 4 dólares de descuento en 2, cupón de 4 dólares de descuento en 2. Estos cupones generalmente siempre nos vienen cupones, así que vamos a esperarnos a ver cuando nos muestran los circulares. Tenemos aquí también cupones para las pinturas del cabello de L'Oreal, cupón de 2 dólares de descuento en 1, cupón de 5 dólares de descuento en 2 y el producto que es para retocar las raíces viene cupón de 3 dólares de descuento en un producto. Para lo que son los cosméticos de L'Oreal nos viene cupón de 2 dólares de descuento para lo que es el cosmético de la cara y para el labial nos viene cupón de 3 dólares de descuento en 2 productos. Para el cuidado facial de L'Oreal nos viene cupón de 2 dólares de descuento en 1. También aquí nos vienen cupones para esta comida que es para los cachorros de esta marca. El cupón es de 2 dólares de descuento en 1. Para los productos Purina también viene cupón de 1 dólar de descuento en 1, 1 dólar de descuento en 1 y 1 dólar de descuento en un producto. Para esta comida también que es de la marca Purina viene cupón BOGO, compra una, lleva una gratis. Dice que el máximo del cupón es de 3 dólares con 29 centavos. Así que también vienen cupones allí para las mascotas, para lo que son alimentos. Tenemos aquí estos cupones, lastimosamente estos cupones suelen ser regionales. Viene cupón de 1 dólar de descuento para un Thai Simple. Este generalmente califica las botellas de 50 onzas en adelante. Y también nos viene otro cupón que es de 50 centavos, que es para los productos más pequeños de 34 onzas, que generalmente nos dan ofertas en Walgreens en estos productos. Para los productos Gain nos vienen cupones de 2, de 1 y de 1 dólar. También aquí nos vienen cupones para los productos Varilla, para la pasta, cupón de 1 dólar de descuento en un producto. Para lo que son los medicamentos del Robo2Sim viene cupón de 3 dólares de descuento en uno. Para las Advil viene cupón de 3 dólares de descuento en uno. Este es para el producto del niño. Y para las Advil de adulto viene cupón de 3 dólares de descuento en un producto. Y básicamente estos son los cupones que se nos muestran en estos dos libros. Además de estos cupones puede hacer que vengan cupones adicionales, ya que como les he dicho siempre, estas imágenes a mí me las comparten. Para las personas que vienen comenzando a utilizar cupones y preguntan dónde pueden comprar el periódico. El periódico generalmente lo conseguimos los días domingo. Hay personas que los pueden conseguir el día sábado. Cuando venden la edición temprana, usted lo puede localizar en algunos estados, lo encuentra en el Dollar Tree. Ahí nada más cuesta un dólar. Pero si no, también lo puede ir a conseguir en Walmart, Public, Kroger. En algunos estados lo venden en las farmacias de CVS, Walgreens y también en Family Dollar. Nada más que ahí el precio del periódico es un poco más elevado. Y también para las personas que me consultan, si se de alguien que distribuye los libros de cupones, la señora Jennifer Callazo. Ella se encuentra en el estado de Georgia. Este es su número de teléfono. Si ustedes gustan, pueden contactarla a ella. Él les aclaro, yo no vendo libros de cupones, ya que hay personas que creen que yo los vendo. No, es la señora Jennifer. Y para quienes me han estado consultando, si ella aún tiene libros de cupones del P&G, que salieron el 26 de enero. Si aún tiene, entonces aquí está el número por si usted desea contactarla. Y muy bien, por mi parte, esto ha sido todo. Espero, como siempre, que este video haya sido de utilidad para ustedes. En lo personal, me parece que vienen muy buenos cupones esta siguiente semana. Ya que nos vienen cupones para los cosméticos de Revlon, All May. También nos vienen cupones para el cuidado del cabello de L'Oreal El Vive. Garnier Fructis, Garnier Hot Blends. Nos vienen cupones para los Persil. Que generalmente esos cupones les damos uso en las tiendas. Y muy bien, por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por el apoyo, por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Tengan todos un hermoso día y hasta pronto.